Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Nosotros estamos de celebración. Nos encontramos en el Auditorio de Tenerife, Adán Martín. ¿Por qué? Porque ya han pasado 20 años desde su inauguración allá en el año 2003. Un lugar que ha sido, además, de la sede, la casa de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, por el que han pasado premios Nobel, artistas de reconocido prestigio, ha habido actividad cultural, cinematográfica, de todos los ámbitos. Hoy se comienza con una programación que va a durar hasta el 26 de septiembre de 2024. Hoy es un homenaje que le hacemos a todas aquellas personas que trabajaron denonadamente, que soñaron con este espacio singular para la isla de Tenerife, que cambió el perfil de nuestra isla y que, sobre todo, abrió un espacio para la cultura, el arte, la música y la libertad. Están representadas esas tres personas, probablemente, en los nombres que representan pues el arquitecto de este espacio tan singular, de esta obra de arte de la arquitectura moderna, Santiago Calatrava. Sin lugar a dudas, Víctor Pablo, el maestro Víctor Pablo Pérez, y la persona de quien toma su nombre esta obra, este auditorio de Tenerife, Adán Martín, el que fuera presidente del Cabindo, y que para mí es un honor rendirles hoy homenaje a todos los que trabajaron para que hoy, 20 años más tarde, podamos conmemorar 20 años de actividad cultural, de música, de arte, y, sobre todo, de apertura al mundo por parte de Tenerife y de su cultura. Adán Martín, el que fuera presidente del Cabindo, y que para mí es un honor rendirles hoy homenaje y que para mí es un honor rendirles hoy homenaje a todos los que trabajaron para que hoy, 20 años más tarde, y que para mí es un honor rendirles hoy homenaje a todos los que trabajaron para que hoy, 20 años más tarde, que celebramos los 20 años de existencia de este magnífico edificio, de Santiago de Galatrava, y al mismo tiempo, que celebramos esos 20 años de existencia de este icono de Santa Cruz, estamos celebrando 20 años de actividad cultural, actividad que ha llevado al auditorio a estar a un nivel local, autonómico, internacional, nacional, tremendo. Y le iba a decir que se llegaría a este punto, ¿verdad? Bueno, y debe seguir, debe seguir, debe seguir. Es decir, piensa que por estas salas han pasado en 20 años 3.100.000 personas, estamos hablando de más de 7.700 espectáculos, que esto es un centro generador de producciones operísticas, porque produce ópera con otros centros, con otros auditorios, y al mismo tiempo tienen trabajo sobre danza, trabajo sobre teatro, líneas didácticas de música, es un centro enorme, con un montón de actividad. O sea, que tiene que continuar esa proyección. Para eso se ha elaborado un programa que va a llevarse a cabo hasta el 26 de septiembre de 2024, muy bien elaboradito. Sí, y pensando en que ese programa se une a lo que es la actividad normal del centro, o sea que esto va a funcionar a tope, ya está a tope, pero va a funcionar mucho más. Esperemos que siga así, no 4, ni 5, ni 20 años como mínimo. Está clara que la programación es de alto nivel, como me ha comentado antes, pero es que la respuesta del público, la respuesta de los tinerfeños es constante, es actividad que se hace, generalmente el auditorio está todo completo, eso es maravilloso. Sí, sí, eso es maravilloso. Piensa que tenemos dos salas y muchas veces estamos haciendo una actividad en una sala y en otra hay danza, por ejemplo, y también tiene su público y también se llena. Es un lugar magnífico desde el cual se puede desarrollar toda la cultura en Santa Cruz, una cultura que lleva a nivel internacional y en el mismo tiempo ha tenido presencia también en los 31 municipios, porque han desarrollado el bien de trabajo en los 31 municipios. El día de hoy, entonces es bonito, cómo se va a celebrar la noche y se va a desarrollar. Es un cumpleaños, es un cumpleaños. Tenemos a la Sinfónica con la Orquesta Sinfónica de Tenerife, junto con el Coro de Madrid, también el Coro Insular y dirigido por Víctor Pablo, con un programa espectacular entre la fanfarría real de Pendenci y la misa de Requiem de Verdi, pues es un gran, gran repertorio. Un bonita manera de celebrarlo, la verdad. Pues felicidades a usted, felicidades al auditorio, al todo el pueblo tinerfeño, muchas felicidades por estos 20 años que se dice rápido, pero poniendo un año atrás de otro. Sí, sí, te lo agradezco mucho, además porque también están de felicidades alguien muy especial, que es todos los equipos que trabajan en el auditorio. Todas las personas que han aportado su saber, su trabajo, su esfuerzo para mantener el auditorio como elemento generador de cultura. El auditorio fue una gran iniciativa de Adán Martín, que fue el que consultó y nos contrató con Santiago Calatrava y esa ilusión que tenía siempre por tener un auditorio importante. Pero en eso, pues Adán pasa al gobierno de Canarias y yo al cabildo. Y realmente, toda la obra, toda la obra, todas las preocupaciones, todos los enfados y no enfados. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Hubo mucho, mucho. Fue muy difícil. Fue, fuimos nosotros el gobierno nuestro del cabildo. Pero yo quiero destacar a dos personas, fundamentalmente, tres personas, fundamentalmente. Una es Mónica Mende, que era vicepresidenta del cabildo, una chica muy joven, de 28, pero de una gran formación y muy inteligente. Y ella fue la que se debatió fundamentalmente en toda la obra del auditorio que era complicada, complicada por su coste, complicada por su dificultad técnica, etc. También Enrique Amigoz, que fue el técnico que ponía ahí todas las cosas. Y Víctor Pérez Borrego, que tenía que lidiar con los temas económicos. Y yo con un poco de todo. Y así fueron cuatro años. Cuatro años, porque fue de 1999 hasta finales del 2003, que fue cuando la inauguramos. Fue cuando la inauguramos, respiramos todos tranquilos, porque era un reto muy importante, el famoso perimbolo. ¿Se acuerda? ¿Eso le iba a preguntar? ¿Se acuerda cuando se puso esa última parte? Esa última parte. Hasta que no se hizo esa última parte, nosotros estábamos vendidos a Santiago Calatrava, porque nadie hubiese, desde ahí, Santiago, pues bueno, tenía un carácter muy importante, porque yo me llevaba bien con él. Y bueno, fue la verdad que se pasó cuatro años canuto en eso, ¿no? Pero al final se consiguió. Se consiguió un edificio extraordinario, porque Santiago Calatrava es un gran arquitecto. Lo que pasa es que en toda arquitectura, en todo acto importante de arquitectura, pues es muy importante la calidad, es muy importante el plazo y muy importante el coste. Para Santiago Calatrava era la calidad nada más. Y para nosotros, lógicamente, las otras dos cosas es sumamente importante. Bueno, pero en fin, así fue. Pero se triplicó el coste, ¿no? Eso ocurría en casi todos los grandes proyectos, sea de un arquitecto, sea de otro, salvo, si lo quiero decir, los de Herzog, que fue cuando se hizo el TEA, cumplió tajantemente el coste. Y además era, bueno, se adaptaba para las cosas que nosotros queríamos, sin grandes dificultades, porque es también un gran arquitecto, extraordinario, y yo creo que la obra es extraordinaria también. Pues para nosotros es un día para rendir homenaje a todas aquellas personas que dedicaron su tiempo, su esfuerzo en trabajar porque se fuera una realidad a este auditorio de Tenerife Adán Martín. Y probablemente podamos, bueno, pues, mirar a aquellas personas y, bueno, ejemplarizarlas en, por supuesto, la persona que diseñó esta obra de la arquitectura moderna en Tenerife, Santiago Calatrava, al maestro Víctor Pablo Pérez y, por supuesto, a un hombre extraordinario como fue Adán Martín, un hombre capaz de transformar, de tener esa visión y transformar un espacio que era, bueno, como un vertedero de basura en un espacio dedicado a las artes, a la cultura y a la libertad en Tenerife. Que costó mucho que se hiciera al lado del mar, costó un follón, pero al final, Rosa lo tenemos aquí al lado del mar y la verdad que es un edificio emblemático. Es un edificio emblemático, transformador, que ha llenado Tenerife y Santa Cruz de vida cultural, que ha permitido programar obras singulares, que ha traído el talento internacional, pero también el talento hecho aquí en Canarias a la isla de Tenerife y a esta isla de, bueno, de cultura, de arte y de música. Es la casa de la Orquesta Sinfónica de Tenerife. Tenemos una celebración de cumpleaños de un añito porque hasta el 26 de septiembre de 2004 se ha elaborado un programa de actividades. Hemos programado, bueno, pues, muchísimas actividades para que la gente no solamente conozca el, bueno, este espacio, sino también para que conozcan cómo fue todo el esfuerzo transformador de este espacio y, bueno, esta obra de arquitectura, cómo se consiguió sacar adelante. de la Orquesta Sinfónica de Tenerife. 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 ¡Gracias!